Presentamos la lista de Tiquicia, las canciones más importantes de la semana de los artistas costarricenses La lista de música romántica Posición número 12 William Núñez y Jansi Fallas, que te amo Presentamos una ex número 1 de la lista de Tiquicia Quiero ser el que besa tus labios y quedarme por siempre a tu lado Quiero ser tu ilusión, tu alegría, quiero amarte por toda la vida Y quiero decirte esta vez, que de ti yo me enamoré Que te amo como nunca había amado Que en mis sueños te has quedado Como nunca imaginé Como nunca yo amé Te amo, que tu amor me ha enseñado Olvidar todo el pasado Como nunca imaginé Como nunca he llegado a querer Quiero dejarte mi amor en tus manos Quiero hacerte olvidar el pasado Yo quiero ser el amor de tu vida Y sentir que en verdad eres mío Quiero decirte esta vez, que de ti yo me enamoré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Que tu amor me ha enseñado Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca he llegado a querer Y quiero decirte esta vez, que de ti yo me enamoré Que te amo como nunca había amado Que en mis sueños te has quedado Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca yo amé Que te amo, que tu amor me ha enseñado Olvidar todo el pasado Como nunca imaginé Como nunca he llegado a querer Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Que te amo que tu amor me ha enseñado A olvidar todo el pasado Como nunca imaginé Como nunca he llegado a querer Dame un chance te digo Antes de la tormenta Dame un chance te pido Para ver que hay mañana Dame un chance te digo Y no cierres la puerta Que al final se vive Mejor desde adentro Dame un chance te digo Para difuminar Dame un chance te pido Y poder respirar Dame un chance te pido Para la realidad Pero es mal darse cuenta Que es mejor desistir Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he llorado Y las que he disfrutado No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Y tal vez olvidada Te dediqué Dame un chance te digo Que así lo decidiste Dame un chance te pido Que exigencia no hay Dame un chance te digo Y no me hagas rogar Dame un chance te pido Que al final se dará Y yo sé lo que siento Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he disfrutado Y las que he disfrutado No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Y tal vez olvidada Y tal vez olvidada Te dediqué Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he llorado Y las que he disfrutado No me pidas No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Y tal vez olvidada Yo te dediqué Número 10 Jorge Salas Sin tu latido Hay algunos que dicen Que todos los caminos Conducen a Roma Y es verdad Porque el mío Me lleva cada noche Al hueco que Te nombra Y le hablo Y le suelto Una sonrisa Una blasfemia Y dos derrotas Luego apago Tus ojos Y duermo Con tu nombre Besando Mi boca Hay amor mío Que terriblemente absurdo Es estar vido Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía De un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma Que el amor es un milagro Milagro Que no hay mal Que no hay mal Que no cure Pero tampoco bien Que le dure Cien años Eso casi Lo salva Lo malo Lo malo Lo malo Son las noches Que moja Mi mano Hay amor Que terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya está No sé por qué No sé por qué te escondes Si oyes De el encuentro Por saber de tu vida No creo que volver En ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves A mostrarme tu Desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa Es que este mundo No lo entiendo Hay amor Que terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Hay amor Mío Que terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Hay amor Mío Que terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Walter Antíoco Descubrime en ti Número 9 No importa Ya el pasado Estás aquí Ni que el destino Te escondiera Detrás de mí Un día cualquiera Cualquiera Fue el que Nos unió Y en fecha especial Se convirtió Desde ahí Comprendí 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 Complicidad De la ilusión Que me dice A conocer Con tu llegar Número 8 Scats Solo como amigos Yo quería saber Si me amaba Le confesé Lo que sentía Y la sorpresa Que yo me llevé Que no me quería Si me equivoqué Yo ya lo sé Me confundí El amor Con la amistad Y desde que Me dijo Ella la verdad Vivo solo Y triste Y ahora Ella quedará En mi mente Si fue la primera No podré olvidarla Quisiera ahogar Toda esta amargura Que aún me tortura Porque será Que esta vida Casi nunca se comprende Y vivir enamorado Es muy difícil Para mí Saber que no me quiere Como yo la estoy queriendo Simplemente me toma Como un amigo Yo que siempre soñé con ella Con besarla y acariciarla Con decirle tantas cosas bellas Del amor Del amor Esperando su respuesta Que me diga Si mi vida Y al momento ella me contestó Solo como amor Si me equivoqué Yo ya lo sé Confundí el amor Con la amistad Y desde que Me dijo Ella la verdad Vivo solo Y triste Y ahora Ella quedará En mi mente Si fue la primera No podré olvidarla Quisiera ahogar Toda esta amargura Que aún me tortura Porque será Que esta vida Casi nunca se comprende Y vivir enamorado Es muy difícil Para mí Y saber Que no me quiere Como yo la estoy queriendo Simplemente Me toma Como un amigo Yo que siempre soñé con ella Con besarla y acariciarla Con decirle tantas cosas bellas Del amor Esperando su respuesta Que me diga Si mi vida Y al momento ella me contestó Solo como amigo Y al momento Ella me contestó Solo como amigo Solo como amigo Elena Bumaña Cuando una mujer ama Número 7 Dices que es difícil Entender Difícil entender A una mujer Que siempre me quieres Con placer Y por más que tratas Nunca me quedas Bien Yo soy tan sencilla Ya lo ves Con algo que vibra En mi piel Sorpréndeme con frases Y detalles O solo dame un tiempo De tu tiempo Un abrazo Un simple gesto Pero no te siento Hazme perder el aliento Lléname de besos Que mi cuerpo está sediento No solo en la cama Necesito uno de esos Cuando una mujer ama Los necesita Todo el tiempo Que soy muy dramática No sé De eso no me puedes convencer Solo que me tienes A tus pies Si dices Te amo Mi amor Te quiero ver Yo soy tan sencilla Ya lo ves Con algo que vibra En mi piel Sorpréndeme con frases Y detalles O solo dame un tiempo De tu tiempo Un abrazo Un simple gesto Pero no te siento Hazme perder el aliento Lléname de besos Que mi cuerpo está sediento No solo en la cama Necesito uno de ellos Cuando una mujer ama Nos necesitas Todo el tiempo Oh, 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 oh Lléname de besos que mi cuerpo está sediento No solo en la cama necesito uno de ellos Cuando una mujer ama los necesita todo el tiempo Cuando una mujer ama los necesita todo el tiempo Cuando una mujer ama los necesita todo el tiempo No me perteneces en tu corazón no estoy No sé por qué me ilusioné si yo nunca te tendré Tú no te das cuenta cuando te siento tan cerca Mi cuerpo tiembla y se aferra a ti pero no te siento aquí Tú quieres te diviertes y te vas Me ahogo en tus caricias y no estás Tú vienes te diviertes y te vas Todo en mi corazón es oscuridad Tu aroma junto al mío nuestros cuerpos entrelazan Tus manos me acarician, no, pero nada es real Tú no te das cuenta cuando te siento tan cerca Tú vienes te diviertes y te vas Mi cuerpo tiembla y se aferra a ti pero no te siento aquí Tú vienes te diviertes y te vas Tú vienes te diviertes y te vas Todo en mi corazón es oscuridad En mi corazón no queda nada En mi corazón no queda nada Quédate conmigo amor Yo te amaré Yo te amaré Por ti lucharé Tú vienes te diviertes y te vas Me ahogo en tus caricias y no estás Me ahogo en tus caricias y no estás Tú vienes te diviertes y te vas Todo en mi corazón es oscuridad Tú vienes te diviertes y te vas Me ahogo en tus caricias y no estás Tú vienes te diviertes y te vas Todo en mi corazón es oscuridad Giovanni Barrantes, me toca partir Número 5 En mi salón se apagaron las luces Mi vida cierra un capítulo más Sé que tendré que partir del colegio Compré el boleto y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora Ya me llegó la hora Me toca partir Me toca partir De este colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la tierra Lo que quise escapar El que ahora no voy a olvidar De este colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puedo esperar Me toca partir Tantos aciertos y tantos errores Tantas mentiras y tanta verdad Me llevo en la memoria Un sueño y mil historias Me toca partir Me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la tierra Desde el que quise escapar Del que ahora no voy a olvidar De este colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir De este colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la tierra El que quise escapar Del que ahora no voy a olvidar De este colegio de tantos amigos Me llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir Me toca partir Número 4 Tequila Band Para verte feliz Tequila Que yo te amo Es algo que jamás voy a negar Que tú me amas Está más que probado Que es verdad Que él existe Es algo que sabemos tú y yo Mirándote a los ojos Descubro en tu interior Que él está robándome tu amor Esas dores que hay en el salón El perfume nuevo de tu piel Un cubierto más sobre el mantel Me están diciendo Me están diciendo que él Regresa a visitarte hoy Como un viejo amigo llegará Retendrá tus manos en las de él Y cuando le sirvas el café Intentaré no ver Esa mirada cómplice Sé que soy cobarde Por quererte Es mejor compartirte Que perderte Eres tú Tan bella mariposa Que haría cualquier cosa Para verte feliz Para verte feliz Tequila Que yo Te olvide Es algo que no puedo conseguir Que tú Le dejes Presiento Que no depende de mí Que Él Se vaya No va a ser nunca buena solución El precio de tenerte Es compartir tu amor Tener hipotecado el corazón Esas flores que hay en el salón El perfume nuevo de tu piel Su cubierto más sobre el mantel Me están diciendo que él Regresa a visitarte hoy Como un viejo amigo Como un viejo amigo llegará Retendrá tus manos en las de él Y cuando le sirvas el café Intentaré no ver Esa mirada cómplice Sé que soy un cobarde Por quererte Es mejor Es mejor Compartirte Que perderte Eres tú Tan bella mariposa Que haría cualquier cosa Para verte feliz Para verte feliz Eres tú Eres tú Tan bella mariposa Que haría cualquier cosa Para verte feliz Para verte feliz Número 3 Hola, en ese momento no me encuentro Es hora de cambiar el rumbo De esta relación Que te vas Que te vas Y no te importa Lo que dejas atrás Ya verás Pronto la vida Te hará regresar Yo lo sé Con quien me engañas Hace tiempo lo sé Pero amor Ya es necesario Ya es necesario Que digamos adiós Yo sé bien Que así es la vida Que nos toca vivir Pero amor A una aventura No le llames amor Oh no Vamos Deja de jugar Ya no te engañes Ya no te engañes La vida es corta Yo quiero ser feliz Ya no te engañes Toma tus cosas Él espera por ti Todo el tiempo que te amé Suficiente no lo fue Vete Vete pronto Vete ya No quiero verte Nunca más Amor Ya pasó el tiempo y regresas Buscando abrigo Buscando perdón Buscando abrigo Pero encontré una persona Que me quiere con el corazón Y esta vez Con ella se encontré la felicidad Y en hoy Todo el vacío que dejó tu lugar Yo sé bien Que así es la vida Que nos toca vivir Pero amor A una aventura No le llames amor Oh no Ya no te engañes La vida es corta Yo quiero ser feliz Ya no te engañes Toma tus cosas Él espera por ti Todo el tiempo que te amé Suficiente no lo fue Vete pronto Vete ya No quiero verte nunca más Amor Ya no te engañes Noventa grados Por ti Número 2 Número 2 Invitaría a tu pido a tu serenata Y gritarle al mundo que te amo Hasta la punta de los Himalayas Me enfrentaría con cualquier canalla Y proteger tu alma sagrada Y por ti haría lo increíble solo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo y le traigo un beso por ti Haría lo imposible, imposible por ti Regalarte el cielo, mi cielo, por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay, por ti Ay, por ti Ay, por ti Ay, por ti Construiría un paraíso Con más colores que el del Amazonas Y de tus labios la puerta del cielo Y ver a Dios cada vez que te beso Por ti me vuelvo uno contigo Y me desaparezco cuando en ti me enredo Me atrevería a ir hasta el infierno Vencer al diablo por tus sentimientos Y por ti Y por ti haría lo increíble solo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo y le traigo un beso por ti Haría lo imposible, imposible por ti Regalarte el cielo, mi cielo, por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay, por ti 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 Noventa grados Para ti Para ti Digisong Y por ti Haría lo increíble solo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo y le traigo un beso por ti Haría lo imposible, imposible por ti Regalarte el cielo, mi cielo, por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay, por ti 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 Presentamos el tema recomendado para esta semana En los artistas de ediquicia Santi y Vi Falla La última cita No, no Paradise Music Amor Para los ágiles mentales Pirate Psychology Yo solo sin ella Hacily Productions Yo solo sin ella Y tú ya me conoces Y yo soy Santi Vi Falla Especialista musical Noches de sueño sin descanso Tu corazón hoy luce falso Locura sin explicación Así murió el amor Le propuse a mi mente un amor real Pero mi corazón no tarda en desconfiar Sentir cosas que nunca había sentido Y después que todo salga mal Solo quisiera olvidarte por un segundo Y sacarte del pensamiento Solo quisiera que se acabe el mundo Y no sentir esto que siento Tú, tú, la única mujer que yo quisiera amar La única con la cual quiero despertar Explícame por qué tiene que haber final Quiero una última cita para conversar Tú la única mujer que yo quisiera amar La única con la cual quiero despertar Explícame por qué tiene que haber final Quiero una última cita para conversar Después de todo eres una extraña Camino solo y mi mente me engaña Me dice que luché por ti Y el corazón me contradice y grita que ya te perdí Y aunque me duele lo tendré que aceptar No siempre corresponde quien tú deseas amar Sírvame una copa que al recordar su boca yo voy a brindar Por ti, amor Amarte es una equivocación Pero ahora eres mi obsesión Tú, la única mujer que yo quisiera amar La única con la cual quiero despertar Explícame por qué tiene que haber final Quiero una última cita para conversar Tú, la única mujer que yo quisiera amar La única con la cual quiero despertar Explícame por qué tiene que haber final Quiero una última cita para conversar Después de mucho tiempo una llamada perdida Y un mensaje de voz con una voz desconocida Con un tono quebrado y entre lágrimas decía Podrías perdonarme Luis, la culpa no fue mía Devolví la llamada para no ser descortés Pero le dejé muy claro que sería la última vez Esto es definitivo, no hay mañana ni tal vez Pues no hubo última cita y de mi mente te volví A ti, amor Amarte es una equivocación Pero ahora eres mi obsesión Tú, la única mujer que pudo lastimar La última con la cual quiero despertar Este corazón no lo puede perdonar Pues no hubo última cita para conversar Y el beat es de México De Ozone el Melódico Especialistas musicales Para los animales mentales Estefania Herrera, lo intentamos Presentamos la canción número uno para esta semana Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentía nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Me moriré Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Estefanny 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal Yo sí Yo sí me enamoré Hemos presentado La lista de Tiquicia Las canciones más importantes de la semana De los artistas costarricenses Y Lesjas